Materiales Batista te ofrece una amplia variedad en materiales y herramientas para la construcción o remodelación de tu casa. Tuberías de aguas blancas y servidas, pintura, peco, cabilla y todo para la electricidad de tu hogar. En Materiales Batista contamos con punto de venta y aceptamos transferencias. Estamos ubicados en la comunidad vieja Carrera 6 PIS Edificio Los Abuelos, Guanare. ¡Me esperamos en Materiales Batista!